Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bueno, acá para decirles feliz navidad, que tengan una linda noche buena y anunciarles que, gracias a Dios, este mes me llegó mi primer mens de YouTube, mi primer pago de YouTube. Al final me terminaron pagando 2.100 pesos nada más, pero bueno, algo es algo. No sé por qué tanta diferencia, tanto descuento, pero bueno, ahí me llegó y bueno, era simplemente para decirles eso, desearles una muy muy feliz navidad, que pasen feliz junto a su familia y las personas que están pasando por un mal momento, bueno, desearles mucha fuerza y que sigan adelante. Nos vemos, chau chau. ¡Gracias!